¿Qué es la empresa familiar? Fernando, bienvenido a Negocios, qué bueno tenerlo acá. Gracias Paola, muy amable. Gracias a ti por darnos el espacio y la oportunidad de podernos dirigir al pueblo noble de Colombia y a todos sus profesionales. Quizás de lo más clave es definir ese protocolo familiar, cuáles son esos órganos de gobierno y cuál es ese plan de sucesión para que en la segunda o tercera generación, que ese se vaya de la muerte en donde las empresas familiares se quedan porque no lo tienen claramente definido, pues que esto no pase. Usted ha venido trabajando sobre el tema, además tiene un libro específico sobre esto, ¿cierto? Claro Paola, aquí tenemos el libro de empresa familiar donde se tocan los tres temas principales que acabas de mencionar, pero hay una relación directa y familiar donde se basa mi tesis doctoral, que es tú puedes tener los órganos de gobierno, puedes tener el plan de sucesión, puedes tener el protocolo familiar, pero si no tienes esa relación sana de familia, esa es la clave. Entonces yo vengo de segunda generación de ser aduaneros. Mi papá trabaja desde 1960 en el ramo aduanero en Honduras, Centroamérica, y yo soy segunda generación y lo viví en carne propia, que somos varios hermanos y de pronto los padres, pues uno desarrolla la confianza con ellos y esta confianza nace a través del liderazgo de los diferentes hijos, hermanos que hay en la familia. Confianza, liderazgo entonces la clave para hablar de empresa familiar, esa importancia de la integración familiar. ¿Cómo trabajar? Porque cuando decimos, ah, esa empresa fracasó, pero ¿por qué? ¿Será que no hubo una buena entrega? ¿O qué fue lo que le quedó faltando a ese papá o a esa mamá para que esa generación que venía detrás realmente pudiera tomar la aposta y continuar esa carrera? Sí, Paola, es muy importante esa relación de confianza en los padres y en los hijos el liderazgo, entonces hay que desarrollar un liderazgo para que se pueda dar el relevo generacional. De nada sirve tener todo lo demás si los hijos, nosotros no sabemos ganarnos esa confianza de nuestro padre, porque al final quien decide son los padres, ¿verdad? Porque ellos son los dueños de las empresas, entonces ahí es donde entra el juego con los socios, con los familiares y entonces uno tiene que ganarse ese puesto a través de ser un líder, ¿verdad? Y ser un líder no es fácil. Fernando, ¿qué hacer en estas compañías familiares? En donde es, no, tres, dos, uno. Fernando, hablemos un poquito sobre lo que es el organigrama, pero realmente las relaciones, porque una cosa es que el papá o la mamá se retiren de la organización y que efectivamente en el organigrama aparezca un gerente de la compañía, pero que a la hora de llevar a cabo y a tomar sus decisiones, la gente en la organización sabe que quien está detrás definitivamente es el papá o la mamá. ¿Cómo lograr realmente esa compenetración, ese entramado familiar que ayude no solamente a la subsistencia de la compañía, sino precisamente a su crecimiento? Ok, sí, Paola. Nosotros, pues, la experiencia ha sido cuando se ha dado asesoramiento a estas empresas familiares que el que hizo la empresa la ve como un hijo, entonces el dueño no la quiere soltar, puede tener su gerente ahí, pero al final todo el mundo, como tú lo mencionas, no, yo, este es mi hijo y yo lo voy a hacer como yo quiera, entonces es mucho trabajo que hay que hacer de parte del asesor en empresa familiar para hacer entrar en razón al dueño de la empresa de que para eso están los órganos de gobierno, verdad, que para que se desempeñe la empresa sea más productiva y eficiente, entonces hay que trabajar mucho estas relaciones, este entramado familiar, porque de repente también se da de que hay nietos ya en la empresa incorporados y como es el nieto, entonces el nieto tiene la razón sobre lo que dice el gerente, entonces hay que tener mucho cuidado y en empresa familiar se da algo bien especial, cada caso es situacional, cada caso es especial, no se puede tratar por igual, hay que ver ese entramado de relaciones que existen para poder hacer entonces los ajustes necesarios pertinentes para que sea posible el relevo generacional. Fernando, denos un ejemplo de lo que usted ha encontrado en esas cooperativas cuando va a asesorarlas y específicamente el tema de la sucesión, ¿cómo se dan estas familias? Sí, Paola, ahí hay algo que me impresionó mucho en el estudio que hicimos en las empresas familiares cooperativas de extracción de palma africana en el sector atlántico de nuestro país, de Honduras, lo más impresionante fue de que las familias ahí, los socios son familias numerosas, de 8, 9, 10 hijos, entonces el padre cuando muere pues tiene que designar a uno de sus hijos quién se va a quedar con esa aportación social de la cooperativa. Me doy cuenta, me impresionó mucho de que ellos para evitar el problema en vida lo que han hecho es hacer un testamento cerrado y lo dejan ahí en la cooperativa, en la administración, en una caja fuerte y es un testamento cerrado. Cuando la persona, el socio muere, entonces con testigos y todo se abre el sobre y se ve a cuál de los 8 hijos pues él designó y eso es para evitarse el problema en vida, ¿verdad? Entonces ahí la empresa, en este caso Hondupalma, ellos también ven que si el hijo tiene buenos comportamientos, si el hijo ha estudiado, es una persona que es muy trabajadora, que se debe a su familia, entonces lo dejan, pero si en cambio este hijo es un hijo que es mujeriego, bolo, que toma, que es un desastre, entonces la cooperativa viene, le paga la aportación, lo saca de la cooperativa porque ellos tienen bien eso que dicen que si llega una manzana podrida va a podrir las demás, entonces ellos tratan de mantener esa transparencia, esa ética, ese profesionalismo para que la empresa siempre esté productiva. Él es Fernando José García, quien nos compartía hoy en negocios sobre empresas familiares y la importancia de esa confianza y liderazgo para que sigan adelante. Muchas gracias. Bien, gracias Paola por el espacio y también a la Universidad María Cano que nos ha invitado y queremos llevarnos esa experiencia, esos conocimientos. Gracias Fernando, este es Negocios.